Hey hey amigos de Pitstop, ¿cómo están? Hoy tenemos otro clase A en el canal, también es sedan igual que el de hace dos años pero esta vez es A180 con paquete AMG Rhyme. Como lo ven es totalmente diferente por fuera, es también totalmente diferente por dentro, más deportivo pero tiene menos potencia. ¿Será una combinación ideal? Vamos a descubrirlo. Empecemos a hablar del paquete estético que tiene este carro que es bastante interesante, como ya sabemos tiene un paquete AMG Lhyme y tiene un bumper totalmente diferente con la parrilla también diferente. Esta es la famosa parrilla diamantada de Mercedes Benz, las luces que tenemos acá sí son totalmente iguales a las que ya habíamos visto en el lado siempre y otra cosa que cambia es el tema de los rines. Ahora tenemos unos rines AMG de 18 pulgadas en este estilo estrella que lo hacen ver un poco más deportivo y agresivo. La parte trasera también es bastante interesante porque al igual que adelante tenemos un bumper totalmente nuevo y acá tenemos dos simulaciones de salida de escape y un difusor que lo hacen ver muy muy agresivo. El tema de las luces y de la practicidad sigue siendo prácticamente igual. En el espacio hoy tenemos 420 litros que realmente son bastante aprovechables, acá tenemos el kit de carretera, tenemos nuestra maleta y en las esquinas tenemos estos ganchos para poder aclarar cosas y bajo el fondo tenemos el compresor y el líquido para el kit de reparación de pinchazos. No tenemos llanta de repuesto ni tampoco tenemos herramienta. La puerta totalmente manual. En la parte lateral no tenemos ningún cambio, sigue siendo el mismo clase A sedán. Lo que ya les dije, el tema de los rines, el tema de los bumper delanteros, sin traseros y ya es lo que tenemos de diferencia en la parte exterior. Pasemos ahora a ver la parte mecánica de este A180 y acá tenemos un motor 1.4 litros que realmente es 1300 algo, pero bueno, Mercedes dice que es 1.4, de 130 caballos de fuerza y 220 Nm de torque. Este motor está acoplado a una caja automática de doble embrague de 7 velocidades y por supuesto, tracción delantera. Algo interesante de la parte mecánica de este carro es que va también junto a una suspensión AMG. Esta suspensión es un centímetro más baja y es mucho más firme que la que veríamos en un A200 hatchback o en el A200 sedan. ¿Esto qué consigue? Esto consigue que el carro tenga mucha más estabilidad en curvas, sea un poco más ágil y tenga ese cierto tratamiento deportivo que le quieren dar. Y bueno, ya lo vimos por fuera, ahora vamos a conocerlo por dentro, que ahí también hay varias cosas bien interesantes que ver. En el interior de la A180 tenemos también el acabado AMG Line, que eso quiere decir que tenemos este volante forrado en cuero con la parte baja plana y los contrastes en acabado tipo aluminio con dos levas de cambio también en este mismo material. Las dos pantallas clásicas, las que ya conocemos, las mismas las tenemos acá. Otra diferencia son estas sillas, que si bien tienen el mismo diseño que las del A200 normal, acá vienen tapizadas en cuero ártico a los lados y en arcántara en la parte central con todo el stitching en color rojo, que la verdad se ve genial. En la parte central tenemos el mismo acabado en el negro brillante, en el negro piano, que se entusia mucho, que hay que tenerle mucho cuidado, pero bueno, ahí lo tenemos. Acá tenemos un espacio para dejar el celular, la billetera o cualquier otra cosa, un puerto USB tipo C, uno de los dos que hay, y acá atrás tenemos dos portavasos de un tamaño aceptable. Acá tenemos toda la consola para controlar la pantalla de entretenimiento, que también es táctil y que también podemos controlar de acá. Y acá tenemos un pequeño descansamanos cuando estemos usando el trackpad. Más atrás, acá tenemos otra pequeña guantera o espacio para dejar objetos, que también tenemos un puerto USB tipo C y ya. Bueno, básicamente eso es lo que tenemos en la parte delantera. Vamos ahora a ver la parte de atrás. En la parte trasera del clase A tenemos, la verdad, un espacio bastante bueno. Esta sí ya está en mi posición de manejo, acá tengo más de dos manos de espacio y para cabeza tengo cuatro dedos, se podría decir si doy sentado derecho. Acá en esta parte tenemos un pequeño espacio para guardar monedas, algún objeto pequeño. Acá tenemos detrás de las sillas redes y acá tenemos el tercer puerto USB tipo C. El mismo estilo y el mismo tapizado que tenemos adelante también lo tenemos acá atrás, con cuero ártico en la parte lateral y alcantar en la parte central. Acá tenemos un descansabrazos, que realmente es más un acceso hacia el baúl, un descansabrazos, porque no tenemos ni portavasos ni nada. Pero bueno, es lo que tenemos. Tenemos techo panorámico que es bastante grande, se ve bastante bien y ya. Algo que no les dije es que estamos estrenando este carro. Este carro nos lo dieron con 10 kilómetros y todo carro que se estrena. Se le quitan los plásticos. Ahora sí, vamos. Algo interesante de los Mercedes nuevos es que acá abajo tenemos áreas temáticas, que cada una nos pone un estilo de visualización diferente y nos da ciertos datos diferentes. Acá como dice cada uno, tiene un modo de manejo diferente y nosotros configuramos el modo pitstop. El modo pitstop es con tanto caja como motor en sport. Tenemos también la caja en automático y la dirección en sport. Algo interesante es que acá tenemos la visualización de los datos del motor en tiempo real y vamos a hacer un 0 a 100. Según la ficha técnica es en menos de 10 segundos y sí, realmente nos cumple. El manejo del Mercedes A180 sedán con paquete estético AMG Line, el nombre es algo largo, es interesante. Me gusta por un lado, pero no me gusta por el otro lado. Me gusta porque el carro en curvas va bastante bien, se siente muy estable y le gusta cruzar. La parte trasera del carro tiene un comportamiento, se podría decir que algo suelto, pero en pro a meter más la punta del carro hacia la curva y hace que gire bien. Pero no me gusta porque son solo 134 caballos de fuerza. Para el público normal va a estar bastante bien, es más que suficiente y realmente para uno de los ciudadanos no necesita más potencia. Pero sí, respecto a la estética del carro, le exige un poco más de potencia. El carro se ve deportivo, se ve un carro agresivo, se ve un carro que a pesar de que es AMG Line, es un carro hecho para gente que le guste manejar. Y por la parte dinámica de la suspensión, de la dirección y todo, sí, pero por la parte del motor, no. Ahora, en temas de confort, ¿qué tenemos? Las sillas son totalmente mecánicas y están bastante bien, tienen un soporte lateral no tan agresivo como lo deberíamos hacer en un carro mucho más deportivo, pero están bastante bien, son súper cómodas, para trayectos largos estarán más que perfectas. Las dos pantallas con el MBUX también están bastante bien, aunque yo sigo diciendo que le hacen falta el tema de los mapas, porque si tú tienes mapas, puedes pedirle recomendaciones al carro, de restaurantes, de donde hay estaciones de gasolina, de sitios de interés, es un sistema mucho más completo que lastimosamente acá no lo tenemos. A diferencia de los A anteriores, acá tenemos iluminación ambiental en 64 colores que la podemos configurar como queramos, si queremos en la parte de arriba de un color, en la parte de abajo de otro color, se puede hacer, eso está también bastante interesante. Y otra cosa que me gusta de las pantallas de este carro, es que son configurables de verdad, verdad. Acá ahorita lo llevamos como en el modo tradicional, en el modo que viene predeterminado de fábrica, pero el círculo a la izquierda lo podemos poner en reloj, lo podemos poner en el consumo, en los datos de viaje, lo podemos modificar en bastantes cosas, el tema de autonomía, la parte central también la podemos modificar respecto a datos, dependiendo del modo en el que lo tengamos, y la parte del círculo de la derecha lo modificamos en datos más de performance, por decirlo así. Tenemos un indicador de fuerzas G, tenemos un indicador de la asistencia del frenado autónomo respecto al otro carro, entonces sí se puede configurar realmente como uno quiere ver este carro. Otra cosa interesante es que en las puertas tenemos un tapizado en alcántara que se ve bastante bien, eso sí, sabemos que la alcántara es algo delicada dependiendo pues del uso, entonces hay que tenerle un poco de cuidado, pero hace que el carro la verdad se vea espectacular. En lo que lo llevo manejando son más de 200 kilómetros en 3 días, diría yo que este carro es ideal para un público joven, para una familia joven, gente que esté buscando un carro premium, que no tenga muchísima potencia, que sea cómodo, que sea perfecto para la ciudad, este carro está bastante bien. Hay que tener en cuenta que el paquete AMG le reduce un poco la altura libre respecto al piso, más que todo en la parte frontal, entonces hay que tenerle cuidado con entradas a parqueaderos, con policías acostados, con calles destapadas, pero el resto de este carro está bastante bien. En cuanto a seguridad y asistencias, este carro no le hace falta realmente nada, se podría decir. Tenemos todo lo que es de serie, frenos ABS, control de atracción, control de estabilidad, tenemos asistente a arranque pendientes, auto hold, auto start stop, tenemos freno autónomo en caso de emergencia, acá el carro también tiene el monitoreo de cansancio del piloto, tenemos luces automáticas, link para brisas automáticos, está bastante completo el carro. También tenemos control crucero y limitador de velocidad, el control crucero no es adaptativo. Algo que me hace falta de este carro podría ser, uno, lo que ya les dije, el tema del motor, que él preferiría que tuviera un poco más de potencia, y dos, que los materiales fueran diferentes, porque, bueno, este carro realmente está nuevo, y acá con el uso de tres vías se ve que se puede rayar con facilidad, borrarlo con algún EXPEL o algún PPF, algo así. El aire acondicionado también es de una única zona, pues las sillas son todavía totalmente mecánicas, son cosas que tienen muchas cosas en seguridad, muchas cosas en tecnología y todo, pero también se queda corto en otras cosas. Hablando de costos, este carro cuesta 143 millones de pesos a día de hoy, es la entrada al mundo Mercedes en la parte de sedanes y coupés de cuatro puertas, eso es lo más económico que tenemos. El A200 sedan ya no se va a volver a comercializar, lo reemplaza este modelo. En la categoría tenemos su competidor más directo, sería el BMW Serie 2 Gran Coupé, que ese lo tenemos en 218i con el motor de tres cilindros y 220i con el de cuatro cilindros turbo, de dos libros. El segundo, que está por el rango de precio de este, sí tiene un poco menos de asistencia, es un poco menos de tecnología, pero ya son motores de 190 caballos de fuerza, es un motor que se siente mucho más deportivo que este carro, y pues bueno, ahí está la competencia. Si uno se inclina por el uno, se inclina por el otro, es más por el tema de confort, de tecnología y de propósito del carro. Este se ve como un carro que es hecho para disfrutar las sensaciones de manejo, y sí, pero las aceleraciones no son su fuerte. ¿Adivinen a quién le falló la cámara cuando estaba haciendo la despedida y se dio cuenta hasta que estaba editando el video? Pero bueno, ahora lo importante es que ustedes se suscriban, le den like, lo compartan, nos sigan en todas nuestras redes sociales para que cada semana sigamos trayendo carros interesantes y ahí sigamos haciendo nuevos videos como este. Acá abajo va a estar el link de la reseña también, entonces pues bueno, están súper conectados con todo. Mi nombre es Federico, esto es Pitsup y nos vemos que en una próxima. Bye, bye. Los modelos AMG pequeños como el... ¡Gracias! ¡Gracias!